Yo, la felicidad me invade cuando golpean un buen ritmo Cuando volteo al espejo y miro que no son los mismos Ahora somos doce y empezamos siendo cinco Bendecido por dos, yo a ningún chango me le hinco Y brinco, soy en vivo, mi DJ lo pide Que tranza la banda, como andamios, lavandota, lavandota Aquí haciendo otro video con la pinche controversia que se traen otra vez Con el Darius y el Menace, con sus mamás Vamos a hablar de los dos en un tiro de una vez Pero antes que nada, un pinche saludazo por toda la bandota que se está suscribiendo Todos los de Guanajuato, todos los de Nayarit Todos los de, de donde, donde, de Tijuas, Patijuas también Pinche saludazo por toda la bandota de Tijuas Y vamos a hablar de este pedo, el Menace El vato, como dice la canción del Jera No nos le vamos a arrodillar a ningún pinche chango Mando un saludazo y de corito un saludo también carnal Pero, pues esto es polémica carnal Y hay que echarle vergazos a A decir lo que es Otra vez, un comentario Mira loco, ayer mire tu video O ayer mire el video de este vato Se lo estoy contando a ustedes Diciendo que el desorden se haya metido con sus morros Que los hijos y la mamá se respeta Estoy de acuerdo contigo carnal En Chile estoy de acuerdo De hecho, yo en un video donde hablo del desorden Digo que este vato se está metiendo con la familia Y con la vida personal o las cosas personales Algo así estoy diciendo Que ya es mucha mamada Ahora Esas mamadas Pues si al Chile Son mamadas y todo Yo sé que A cualquiera le cala Que hablen de sus morros O de su familia Pero para que nos hacemos pendejos Tú también metiste a la jefa del Remig Hablando de huevos Tú también metiste a la Aguanten me dejen y veo A ver que dice este vato Ya está la banda Ahora Este vato también metió a la jefa del Remig Diciendo ¿Sabes de qué güey? Te voy a casonear a la verga Te voy a cazar Que su pinche madre Y que no sé qué Que la verga es regreso Aguantenme Sabes que Vamos a salir de vacaciones También una pinche feliz navidad Para todos los camaradas Antes de que se me olvide Si no lo dije al principio Feliz navidad camaradas Si no hago video O cualquier mamada Desde ahorita les deseo Feliz navidad para todos Que se la pasen chingón La navidad Año nuevo Todo Que se la pasen con madre Con seres queridos Familia Todo a la verga Bueno Entonces de lo que estábamos hablando Del menace Güey ¿Para qué nos hacemos güey? Tú también le metiste la jefa al Remig Diciendo que Que lo ibas a casonear Y que Y que ya sabías Donde vivía su jefa Y tanto de mamadas O sea Si se habla de respeto También tiraste La pinche bandera O sea Que no te afecte En algo que tú también Estás afectando Esa es una De lo del Darius Estoy de acuerdo contigo Que lo que dices del Darius Que si la cagó Al chile si cierto güey ¿Por qué? Porque el B-Raster Dice lo mismo güey Dice lo mismo Y cuando anduvieron en Tepito Ahí bien humildes Con la raza Hasta se ponían a rapear Con ellos Y los grababan Y su pinche madre Ahí con los aztecas Que están ahí En En el Zócalo No recuerdo Donde se ponen Ahí andaban Según ellos Bien humildes Ahí hasta bailando Con ellos Y su pinche madre Entonces ¿Dónde quedó la humildad loco? Ponte a la pinche humildad ¿Por qué? Como dice el Menace ¿Por qué no van a Tepito? Y se ponen al pedo Por toda la falluca Que sacan allá ¿Por qué? Porque ahí si son culeros ¿Por qué con un señor? ¿Por qué con un Güey ambulante? Como dice este vato ¿Para qué nos vamos Estén lejos Hasta Tepito? Parece que una vez Pasea a Monterrey Y hay un pinche Tianguisazo También que se pone Chingón No sé si todavía esté Estoy hablando De hace 10 años El puente del Papa Creo se llama O algo así No recuerdo Estoy hablando De hace como Ah como unos 15 años Yo creo 13 años No recuerdo Pero nombraban mucho Ese pinche puente Ese pinche ¿Cómo se llama? Pinche tianguis A la verga Como en Guadalajara Que mencionan mucho El de San Juan O algo así Entonces ¿Por qué no van hasta allá Y hacen su pinche desmadre? Ahora Otros güey Están diciendo No que Tupac Hizo lo mismo Que esto y que lo otro ¿Por qué siempre Le tienen que estar Mamando la verga A los negros? Que si un negro Hace esto A yo también Que si este güey Hizo esto Está bien No güey Valórense por sí mismos No le quieran hacer Segundo otro pendejo Que porque lo hizo Ya está bien Que lo haya hecho No No hay que ser Pinches hipócritas Ni lambe huevos Ni agachones A la verga No La cagó Y la cagó A la verga Ahora el B-Raster También lo apoya Güey Si estuviste Allí en Tepito ¿Por qué no hiciste Las mismas mamadas? Si según tú Todos actuamos Como debemos De actuar a la verga A la verga Loco Eso No fue humildad Y la neta Como dice el Menace Yo no Yo lo dije en un video Que este güey Sacaba Un putero de más Que un sueldo del Ruco En un disco O en un Concierto que dé Ahora el vato este El Menace Dice que saca mínimo De Diez mil bolas O más No recuerdo cuánto dijo Fue la cantidad que dijo Al Chile si es cierto Ahora Si tantos están peleando Güey Que hacen su jale Les voy a poner un cachillo De canción De pinche cartel de santa No estoy diciendo Que el cartel le tiró Pero si la ponemos A reflexionar Y muchos güeyes De hecho cuando salió Creo muchos canales La traían Que este vato Le había tirado al Darius Ahí les va un cachillo De hecho Los defendimos Para el billboard Como independientes Para cualquier cantante Solito a ser milletes Para todos los ojentes Que decían que No les bailes De hecho Por el babo De donde salen los hits Y ahora Vienes llorando Cuando les advertí Que aquí no estamos jugando Y esto es muy serio Para mí Y se fueron De aquí Ahí les va Ese cachillo Yo sé que a lo mejor No es para él Porque está haciendo Un chingo de tiradera Pero si nos ponemos A pensar Y a ver Mucha gente pensó Que el putazo Iba para él Como diciendo Pobrecillos pendejos Ya se quedaron Sin trabajo ¿Por qué no dijo Eh güey Sabes de qué güey Tumba tu pinche canción A la verga güey Porque mucha gente Que me apoya a mí Va a pensar Que me estás tirando Ese putazo a mí ¿Por qué no fue Y le dijo al vato este? ¿Sabes de qué? Túmbamela a la verga No De hecho En un pinche entrevista Que él todavía hace ahí Con el Facundo Todavía le está diciendo No es que ese güey Se hace buen jale Ese güey es otro pedo Tiene ese güey jale La verga Güey Pues si estamos hablando De que tumban jale Y toda esa mamá Mucha pinche gente Que te apoya güey Ha de haber pensado No pinche babo Le aventó el putazo a este güey Yo pienso ¿Verdad? Pienso No estoy asegurando Ni nada Que este güey Le aventó el verga Pero al momento De que está diciendo eso Todos decimos Ah la verga Pues para quién más Es el putazo ¿Verdad? ¿Para quién más? ¿Para quién chingados más? ¿Verdad? Pero pues a donde El vato está tirando Un chingo de mamadas Que también le tira al secán ¿Verdad? Que le tiren directas A lo mejor no es Ni para el puto secán Pero pues uno Como pinche Güey Que escucha a estos güeyes Como se le quiera decir Este Seguidor Cliente O pinche ¿Cómo se les dice? Fanes O lo que sea Es lo que uno piensa Ahora Si tanto hubiera sido Tan ofensivo Lo que hizo el ruco ¿Por qué no fue con este güey? Y le dijo ¿Sabes de qué güey? Mucha gente que me apoya a mí Va a pensar Que ese putazo es para mí Quítalo a la verga güey Quítalo a chingar a su madre ¿Por qué no fuiste Puso loco para allá? No era Se quedó calladito a la verga Agachó la jeta Y no dijo nada Hay que ser culeros Con la gente culera ¿Por qué nos agarramos A cualquier pendejo A la verga güey? Avanchen a la verga La neta Nomás estoy dando un comentario Un pinche comentario A la verga Y Le cale a quien le cale A la verga Pinche amenaza Tú también güey Sales diciendo unas cosas No sales diciendo otras Dices que a la familia Y a la jefa A los hijos Y la jefa se respetan Güey Tú también anduviste Tirando cagada A la jefa del reme No No tan culero Hablando mierda Los mensajes que subiste Del pinche amenaza O Que nos haya subido Toda esa mamada La andas contando Que le quemaste A la jefa del reme Güey Ya meterse con la jefa También es otro pedo Ahora dices No pues que la verga Ya se acabó el pedo Con el reme Simón El reme se culió Todos estamos de acuerdo Dices Se acabó el pedo Con el mara Ya la verga Todo ese pedo Entonces todo ese pedo Ya para nosotros Para muchos güeyes Que están clavados En ese pedo Muchos güeyes Les vale verga Y los aburren Pero muchos güeyes Si están clavados Con ese pedo Muchos güeyes dicen El mara si le va a romper Su madre Pero el ya está cortando El pedo Entonces que güey Esto estaba planeado O que Porque ya se acabó El pedo con el reme Que el reme culió Como sea Lo que haya sido Que tengan pruebas Lo que sea culió En la llamada culió El mara El mara dice Que el se pega el tiro Que le vale verga No sale de mi El lo ha dicho Que el no se va a andar negando Si tiene salidas Con el mara Y con este güey No mijo Usted anduvo abriendo el hocico Vaya y métale Un pinche cachatabón Si quiera Si no se avienta el mara Pues el morro se avienta Se ve que se avienta ¿Va? No quien sabe Pero vaya y ¡Pum! Un pinche vergazo si quiera O el mara a ti Como sea Pero ya De que se acabó el pedo Entonces ahora Nos estamos pensando Bueno yo pensé Dije esta mamada Está planeado Y lo dije En la mamada del menace Hasta parece que ustedes Lo planean Para ustedes mismos levantarse Para levantarse loco No necesitan tirarse mierda Mejor unanse a la verga El otro vez puse una canción Donde se juntaba El MC Luca El DJ Paper García Y el pinche Quinto Sol Y un chingo de güeyes Cuando no había rap En ese entonces La raza aquí en el gabacho Era lo que escuchaban ¿Por qué? Porque era lo único Que había en español Ahora ¿Para qué se tiran mierda? Mejor unanse El tren locote Acaba de sacar una rola Con el Desorden Se escucha chida Se escucha chida La rola que tú pones Ahí en fondo Cuando haces videos Se escucha chida güey No te estoy mamando La verga por el saludo Ni nada No se escucha chida Se escucha pegadora No la he escuchado Toda la rola Pero en los cortillos Que pones Se escucha ahí Más homenillos A lo mejor Está saliendo buen jale Ahora Como dije ayer El pinche reme Cuando se junta Con el verbal Sacan buenas rolas Únanse a la verga Al lugar de andarse Tirando cagadas Y esto lo tienen planeado Para tirarse cagadas Mejor únanse Hagan una pinche canción Entre todos Como hacían este güey Un pinche disco corrido Todos a la verga Todos Y se acaba el pinche desmadre Sacan fama a todos La misma raza Decir Ah quien es este güey Quien es este güey Quien es este otro A la verga Y ahí en el youtube Lo van a empezar a buscar Porque ahora se mueve Todo por youtube Así es de que Déjense de mamadas Ya porque ya Yo pienso que esta mamá Ya es planeada Al momento de que este güey Dijo No que ya estuvo el pedo Con el Mara Ya estuvo el pedo Con el Remig Ya el birrastre Ni lo menciona Ahora el pedo Es con el desorden A rato que va a salir Con que no ya Se culió el vato Ya no tengo pedos Con nadie Huevos Para todos Putos Yo pago A la verga Déjense mamadas Y mejor colaboren Harían buenas rolas Y todo el pedo Así es de que Peace Ahí la guachamos Feliz navidad banda Que se la pasen chido Por si no subo video Ahí la guachamos Peace